Tremendo escandalazo en el Senado de la República y es que estos del PRIANRED no niegan la cruz de su parroquia y para no perder la costumbre de los moches, siguen amedrentando la reforma eléctrica. ¿Qué es lo que quieren? Pues que solamente unos cuantos se sigan haciendo ricos. ¿Por qué? Porque son traidores a la patria y ya lo han demostrado una y otra y otra vez. Estos legisladores de oposición que se hicieron acompañar de cabilderos de empresas transnacionales de energía. ¿Por qué? Porque al pueblo le dan la espalda, lo quieren pisotear. Pero a estos que son sus patrones, a esos no les piensan fallar. ¿Qué estaría planteando un cabildero de una empresa extranjera con los diputados de oposición? ¿Cuál fue el trato que cerraron o simplemente los motivos suficientes para que este personaje estuviera ocupando un lugar de un legislador? Varias preguntas en el aire. ¿Cómo se metió? ¿Quién autorizó su entrada? ¿Qué tanto hablaba con la diputada? Y si es legal siquiera que un cabildero extranjero entre a la Cámara de Diputados. Se les cebó la pijamada a los del PRIAN, pero evidentemente para algo en especial llevaban sus maletas. ¿Cuál era la intención de que alguien por ahí se las llenara de billetitos? Ese es el mensaje. Pues escríbame su comentario aquí en la cajita de las opiniones que con mucho gusto voy a leer. Y amigos, bienvenidos a un nuevo video desde su canal Mercado Político. Mi nombre es Ceci Villalpando. Me da muchísimo gusto poder saludarlos. Y antes de entrar de lleno con toda esta información, invitarlos a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que así la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Los saludo con mucho gusto. Les mando un beso, un abrazo bien, bien fuerte a donde quiera que se encuentren. Y vámonos de lleno con toda esta información. Los sucesos de los que son protagonistas, estos que se dicen, se dicen porque les queda grande la curul, estos que pretenden ser representantes del pueblo mexicano y se vuelven únicamente personeros de las empresas extranjeras o achichincles, mejor dicho, ¿no? Aquí está la copiosa fuerza del PRD, escribe el periodista Jorge Armando Rocha, que ya también estaban bien apuntados, bien listos para, según ellos, quedarse a dormir. ¿Por qué? Porque no iban a permitir que les negaran el acceso. Por eso, no se vayan a asustar de esta, pues, gran cantidad de los legisladores del PRD, porque miren nomás, no hombre. Vamos con este video precisamente porque ellos ya estaban bien listos, dispuestos, y que se les cancela la pijamada. Vamos a llegar a la cámara porque vamos a dormir aquí. Nadie nos va a detener de estar mañana en el pleno votando en contra de esa ley. El grupo parlamentario del PRD está listo. Mañana vamos a desechar la ley Barlet. Aquí vamos a pernotar. No vamos a permitir que no tengamos acceso el día de mañana. No correremos riesgos. Vamos a perdoctar en la Cámara de Diputados porque la ley Barlet no va. Somos la resistencia democrática. Somos PRD. Pues cuatro amiguitos, y el que estaba grabando, esa es la fuerza que plantea el PRD, todavía se tienen. Los comentarios son buenísimos. Escribe Enrique, esta es la última pijamada en la que estarán todos los del PRD. Denles chance. No les quiten la ilusión, ¿verdad? Estos del revolucionario democrático. Y se cascajo ridículo. ¿A poco todavía existe el PRD? Estarán esperando a que regrese el cabildero italiano a que les pague. Porque si era de llamar la atención que decían, bueno, iba a ser una noche, ¿verdad? Y una maletota para que se queden así como andan, ¿no? Que le batallen. A ver si es cierto que mucho amor al pueblo. Y mire, aquí el que sacó la casta precisamente por los ciudadanos fue Leonel Godoy de Morena, que corrió de la curul al cabildero italiano, Paolo Salerno, que había tenido el descaro junto con la diputada Edna Díaz de sentarlo ahí a un ladito. Decían aquí, el cinismo ya es inaudito para facilitar el saqueo y robo a nuestro país de estos traidores a la patria. ¿Por qué? Porque mire, ahí estaba muy sentado y el diputado de Morena dijo, pues háganos el favor. Hay bastante espacio. ¿Qué tiene que estar haciendo ocupando el lugar de un legislador? En la primera ronda. En tercer lugar, por cierto, quiero aprovechar porque aquí está un cabildero al lado de la diputada Edna y le pediría que se vaya atrás, no puede estar aquí enfrente, para no confundirnos. Sí, no le hace. Es de lugar de diputados. Por favor, señor presidente, porque se va a confundir por las votaciones. Ahí decía, por favor, que lo muevan del lugar, ¿no? Le rogamos a quien no sea diputado que nos haga el favor de colocarse en la parte posterior de este amplísimo recinto. Entre dientes se ve que algo dice la diputada Edna, pero pues no puede hacer absolutamente nada para dejar a su amiguito, a su compañero ahí sentado a un lado, escribe el periodista Jorge Armando Rocha. Fuera máscaras. La diputada del PAN, Edna Díaz, con cabildero italiano, están ocupando una curul como si fuera diputado del marco de la aprobación del dictamen sobre la reforma. ¡Sale el favor! De colocarse en la parte posterior de este amplísimo recinto. Pues sí, iba con ella, ¿no? Creo que queda clarísimo que iba con ella. La historia pues ya la conocemos. Los organizadores, anfitriones, mejor dicho, de esta pijamada que fracasó, pues ya anunciaban que iban a estar el domingo los legisladores del PRI para votar en contra de la reforma. ¿Por qué? Porque según ellos dicen no les conviene al país, o más bien no les conviene a sus patrones. Como siempre, nuestra posición, nuestra posición clara de ir en contra de la iniciativa de reforma eléctrica que se había presentado. Y bueno, aquí estamos las y los legisladores. Queremos aprovechar y agradecerle a todos ustedes para decirle a esos miles y millones de mexicanos que están ahí que aquí está el PRI. Aquí estuvo el PRI presente con sus diputadas y sus diputados para defender verdaderamente lo que le conviene a nuestro país. El PRI siempre lo ha dicho. Nosotros estamos a favor de las energías limpias, a favor del medio ambiente, a favor de la competitividad, a favor de que se respete la constitución, a favor de que se respete la ley y el cumplimiento del marco jurídico normativo que tiene que respetar siempre todos y cada uno de los ciudadanos de este país. Garantizar certeza y certidumbre. Aquí estamos. Y por ello hacemos este pronunciamiento con ustedes de que aquí vamos a estar, de que ahora le pedirá el coordinador nada más que comparta con claridad, como ustedes ya lo saben en los medios. Hasta ahí le vamos a dejar, porque para empezar, para mí es una ofensa que un dirigente nacional de un partido político sea al mismo tiempo diputado federal. Si no es delito, pues ahí deberían de meterle turbo los legisladores, porque cómo es posible que, mire, nomás estire la mano y de los dos lados de aquí y de allá ande sacando dinero a Alejandro Moreno. Pero mire, la diputada Andrea Chávez les da cátedra y dice que la reforma eléctrica tiene un corazón nacionalista. Esta es la gente que deberíamos de ver y que nos tendríamos que sentir representados, todos los mexicanos, con estos discursos y que esto nos lleve a accionar, ¿no? Pero simplemente no se puede ya tener representantes que estén defendiendo, evidentemente, a las empresas extranjeras. La reforma eléctrica tiene un corazón profundamente nacionalista, porque busca devolver al Estado mexicano la soberanía y la seguridad energética, pero también profundamente revolucionario, porque busca acabar con los caciquismos privados extranjeros que se adueñaron del mercado eléctrico mexicano a costa de las mayorías del territorio y de las finanzas públicas. Es sencillo. ¿Cuál es la tarea principal del Estado en un país que está completamente atravesado por la desigualdad? Cuidar y abrazar a quienes quedaron fuera tras décadas de abandono y de reparto injusto de la riqueza. El Estado es la única herramienta que tienen los humildes para defenderse de los más poderosos. Queremos que el Estado tenga la capacidad de decidir sobre la política eléctrica de México, para que no nos ocurra lo que está sucediendo en España, donde grandes empresas como Iberdrola pueden extorsionar a todo un país con dejarlos sin luz, si no aceptan sus precios abusivos que están destrozándole la vida a millones de familias. Es obligación del Estado que nadie se vea excluido por no poder pagar de un derecho fundamental, un derecho que además se garantiza con la propia riqueza de la patria, propiedad de las mexicanas y mexicanos. Lo que no es obligación del Estado es andar subvencionando con dinero del pueblo algunas empresas multinacionales, las más ricas del mundo, como Iberdrola. Ahí está este mensaje de suma importancia por parte de la diputada Andrea Chávez, y es que las reacciones a través de estas benditas redes sociales al enterarse de que precisamente tenían ahí a este personaje, digo, no llenaron los del PAN trayendo al líder de la ultraderecha, Santiago Abascal, del partido Vox, así es la desfachatez que tienen, ¿no? Aquí escribía este usuario, qué poca, qué poca de verdad de estos legisladores que se quitaron la máscara, decían estos comentarios, los morenistas después de arruinarle la pijamada al PRI y al PRD, ¿no? Así los comentarios, se escribe el periodista Jorge Armando Rocha, vaya, vaya, cabilderos extranjeros ocupando los lugares de los diputados de oposición que deberían representar al pueblo, dando órdenes para obstaculizar la reforma eléctrica, con razón dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que tenía información de que había cañonazos de todo tipo, y es que el presidente pues va un paso adelante de todos estos, por eso ya lo había anunciado, que se venía, dice esta usuaria, dice, ¿cómo espero que hayan amanecido la diputada traidora a la patria Edna Díaz y los del PRD y su cabildero italiano Paolo Salerno? Curiosamente, ella ayer no estuvo en el show de la pijamada y la fotografía de no debía hacer eso, invitarlo probablemente, ¿no? Y aquí escriben Julius, pues que no se les hace sospechoso, dice, por un lado, la presencia de Salerno en la Cámara de Diputados y por el otro, los diputados del PRI entrando a San Lázaro con maletas para una noche, dice, se me hace que se las van a embarazar en la pijamada de adolescentes calenturientos. ¿A qué se refiere Julius? Pues que probablemente esas maletas iban vacías porque uno sí dice, bueno, pues si se supone van a velar, ¿no? Que vayan a cumplir su votación, pues te vas así como andan, ni modo, le tienes que sufrir, ¿no? No vas a llevar este, pues todas tus cosas que normalmente utilizas para irte a dormir, no sé, ya ven que Alejandro Moreno dicen que en la cara y arreglos y cero arrugas, probablemente, pues sí necesite todo eso, ¿no? ¿Quién sabe? Esas son cuestiones personales, pero sí llama la atención y son varios los comentarios como este de Martina que dicen, pues que el mensaje, dice, creo no era el mensaje, yo pienso que le dijo que hicieran pijamada y que ya en la noche les iban a llenar las maletas con dinero, pero les falló. Yo siento que es también por ese lado, si se da a entender, pues para qué estaba ese personaje ahí, probablemente sí, les prometieron, va a llegar el mono este a darles billete, llévense, ¿en qué? Y pues no, no tuvieron otra más que inventarse la pijamada, no sé. Escribe Mima, buen día, tuiteros 4T, ¿saben algo de la pijamada en Palacio Legislativo? Según ahí, le repartieron el moche para votar en contra de la reforma eléctrica, ¿verdad? Alejandro Moreno, Marco Cortés, Chucho Zambrano, ¿se quedaría la diputada de Iberdrola, Margarita Zavala? Pues eso está por verse próximo domingo en la votación. Dice Dalia, iban con la intención de pernotar porque según ellos, según ellos, en su paranoia, el pueblo organizado les iba a impedir el paso, pero al posponerse no les quedó más que irse y bueno, solamente se exhibieron con lo de los moches, ya veremos. Las maromas, porque varios decían, bueno, están quejándose de que no los dejaron hacer la pijamada, pero pues son los que le están solicitando, déjenme su comentario que con mucho gusto lo voy a leer, gracias una vez más por acompañarme hasta este minuto del video, gracias por suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Mi nombre es Esti Villalpando, les mando un beso, un abrazo muy muy fuerte donde quiera que se encuentren y ya saben, tenemos una cita, nos vemos en el siguiente video.